Hola, hola a todos. Un nuevo invitado acá en mi canal. Soy Iván Luzardo y este es el Alcatel 3X versión 2019. Esta compañía presentó recientemente en Colombia los últimos dispositivos que va a tener en el mercado aquí en este año. Ya esperaremos que viene el próximo año, el 2020. Este Alcatel 3X que hoy tengo en mis manos y que voy a abrir en compañía de ustedes para mostrarles todo lo que tiene aquí en su caja. ¡Vamos a verlo! El Alcatel 3X tiene algo que me gusta muchísimo y es su precio. Son apenas 600 mil pesos colombianos. Eso es lo que cuesta aquí en Colombia este teléfono, el Alcatel 3X versión 2019, que lanzó la compañía recientemente. Y vamos a ver qué tiene en su caja este dispositivo que se convierte de cierta manera en una oportunidad muy interesante para aquellos que no tienen tanto presupuesto pero que quieren tener un teléfono de buenas características y con buena cámara, con una buena batería y que pues se puede comportar de una manera buena. Tenemos aquí el teléfono y lo primero que vemos es... ¡Chachán! El teléfono no lo vamos a ver de inmediato. Lo vamos a dejar aquí a un lado y luego lo vamos a curiosear. Vamos a abrir primero su caja. ¿Qué tenemos acá? Y es algo bastante simple. Tenemos la toma para conexión a corriente. Tenemos el cable, es USB tipo C. Ustedes lo pueden ver ahí. Pues es una toma Alcatel. Lo que siempre recomiendo, por favor utilicen cable y adaptador de corriente o toma de corriente de la marca original, de fabricante original. Esto que es unas recomendaciones de uso que la vamos a dejar aquí. Esto aquí tenemos en esta bolsita. Es una bolsita pequeña. Véanlo acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es una bolsita en la cual tenemos el pin para abrir la ranura para tarjetas de memoria y la tarjeta SIM. Vamos acá. La garantía limitada. Es un documento que nos muestra algo de información de la garantía. Este es un instructivo de uso. Quick Start Guide en inglés. ¿Y este qué será? Seguridad y solución de problemas. Bueno, más información. Tenemos varios documentos. Aquí tenemos otro. En precauciones vamos a tener acá. Y lo último que tenemos en la caja es esto. Es el protector de silicona. Ustedes saben que ya muchos fabricantes lo incluyen. Este es el protector de silicona. Aquí viene con una especie de espuma para protegerlo cuando estaba en la caja. Y este es el protector de silicona. Que realmente, y siempre, y no me canso de decirlo, es un cabezazo. Es algo súper importante porque todos queremos un protector y no tenemos que ir a la esquina a comprar uno que no se ajuste a nuestro teléfono. Aquí tenemos el protector de silicona de el Alcatel 3X. Aquí lo tenemos. No es más lo que viene en la caja. Entonces procedamos a ver el teléfono. Aquí lo tenemos. En esta oportunidad es este el color verde. Y si ustedes se dan cuenta es un verde bastante bonito, bastante elegante, estilizado. Me gusta, me gusta este teléfono realmente. Tenemos aquí las cámaras. Es una triple cámara trasera. ¿Y cuál es la calidad de esas cámaras? Tenemos 16, 8 y 5 megapíxeles en estas cámaras traseras de este Alcatel 3X. Aquí vemos la marca del teléfono y el lector de huella. Está en la parte de atrás. Eso que quiere decir que es más fácil. Algunas personas todavía extrañan ese lector de huella en la parte de atrás, al menos para estos teléfonos. Otros los tienen, ustedes ya lo saben, acá en la parte delantera, debajo de la pantalla. Pero es muy fácil porque por lo general utilizamos este, el dedo índice para desbloquear y es muy fácil. Tú coges el teléfono y simplemente le pones aquí el dedo y desbloquea. Es fácil, es práctico. Tenemos en su borde lateral volumen, botón de encendido. Aquí tenemos otro botón. Entendería que debe ser para asistente de Google. La ranura para tarjetas de memoria. Importante, véanlo ustedes. Tiene un puerto de 3.5 milímetros para los audífonos y en la parte de abajo parlantes USB tipo C. Vamos a encenderlo. Y listo. Ya tenemos aquí esta pantalla. Vamos a subirle un poco el brillo del Alcatel 3X. Un teléfono que está interesante con una pantalla grande 6,52 pulgadas. Tiene este dispositivo y 64 GB de capacidad de almacenamiento, 4 GB de memoria RAM, 4000 mAh de batería para este Alcatel 3X y el sistema operativo Android 9 Pie. Entonces, este es el teléfono y hagamos un resumen de lo que trae en su caja. Por un lado, cable de poder y para conexión a datos, por supuesto. Tenemos también la toma de corriente. Tenemos alguna documentación como garantía, recomendaciones de uso y recomendaciones de seguridad. Tenemos el pin en una bolsita plástica, un pin para abrir la tarjeta de memoria. Aquí esta es la garantía que nos ofrece el teléfono. También tenemos este protector de silicona y que se lo voy a poner aquí al teléfono. No, veamoslo acá mejor. El protector de silicona y tenemos el teléfono. Esta es la caja. Entonces, es todo lo que nos ofrece este Alcatel 3X. Aquí lo tienen ustedes. Este es el unboxing. Aquí tenemos el Alcatel 3X. Vamos a estarlo probando en los próximos días. Les contaré cómo un teléfono de 600 mil pesos en el mercado colombiano puede ser una herramienta muy útil para entretenerse, para trabajar, para disfrutar, para hacer muchas cosas. Entonces, aquí estábamos con este unboxing del Alcatel 3X versión 2019. Soy Iván Luzardo, arroba Iván Ocio. No olviden suscribirse, comentar, dar like y hacer clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que publico un nuevo video en este canal. Chao, chao.